Desde Nicaragua, aquí en Ticuante, pero nosotros es puro rap para que nos respeten Tenemos ritmo actuales y un flow que no es juguete, aquí nos oyen todos talos que son sorbete Y ellos se convencen que talento es suficiente, tal roma es muy más pesada que además es eficiente Para dejarles bien claro que somos rechos combatientes, que queremos mejorado todo este fucking ambiente Que está lleno de jodido, que ahí andan de insolente, que no tienen contenido y se las tiran de excelente Y está más que sabido que ellos son incompetentes, las rimas las traemos hasta en los dientes Así siempre lo hacemos pa' que veas como se siente, si es algo que no sabes es mejor que no lo inventes Porque entonces tu fracaso será más que evidente, aquí te lo dijo el mapa, da profesor, te guste o no te guste, yo si sé de esto